Yo sueño que me lo das y lo siento todo dentro de mí. Bésame, me estoy bañando. Agua fresca está entrando en mí. Amor. Tu voz es como un canto que me lleva en un mundo de agua y poesía donde ni el tiempo ni el espacio me separan de tu amor. Te quiero. Te siento. Siento tu amor como un arroyo que me baña y me da la vida y el amor. Te quiero. El ritmo de tu cuerpo es como una sinfonía donde el agua y la poesía hacen el amor. Bésame todo el cuerpo. Haz que el tiempo y el espacio no existan y que nuestros cuerpos sean como el arbusto y las hojas en armonía con el amor. Te quiero. La armonía de tu cuerpo, el sonido suave de tu voz me entra en la piel y me llega hasta el corazón. Día de tu cuerpo, el amor y la poesía. La armonía de tu voz leica sonido suave de tu voz. Te quiero. La armonía de tu voz. Yo quiero. El aire de tu voz. Te quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.